Yo, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Ok, Pipo, en el día de la fecha vamos a estar reaccionando a la agrupación Amaya Hermanos. Esta agrupación tiene origen en Chiclayo. Y déjenme decirles algo sin haber escuchado a la agrupación previamente. Algo bueno que tienen ya de entrada, o sea, su carta de presentación, son sus redes sociales. Se ve que tienen a alguien encargado de diseño, alguna persona community manager, porque la verdad que las redes están manejadas de manera excelente. ¿Pero será su música tan buena como sus redes? Let's see. Let's go. Ok, Pipo, ya me compraron bastante con el comienzo de la canción. Pero vamos a escucharlo con auriculares mejor. Así reafirmo lo que acabo de pensar. Ok, tienen dos sonidos analógicos que están ensamblando. Tienen un sintetizador que suena bastante agudo, bastante cumbiero, que está ensamblando con un pad, que es como un colchón, que es ambientación pura. Arrancan con un acorde menor y después saltan un acorde mayor y te apacigua todo. Parece que va a arrancar súper cumbiero, pero después te sale como una onda media cumbia pop. Hay ciertas fórmulas, ciertas estructuras que hacen que la música conecte con el alma. Y te juro que, no sé por qué, pero como arrancó, me llegó la música, me conectó. ¡Esa trampa! ¡Ese corazón no quiso tuntún! ¡Ese corazón no se enamoró! ¡Todo lo que hacía era vacilón! ¡El bajo! Ok, esperen, esperen, esperen. Bajo muy cumbiero también el... Pero a la vez, primero que la voz de este chico es demoledora. La voz de este chico encaja perfecto para esta canción. ¿Viste? Cuando vos decís, necesito... Tengo una canción muy buena, pero necesito encontrar una voz que se acople bien a la canción. Encontraron la voz perfecta. Y el cinte, este agudo que les digo, va acompañando a la voz. O sea, que va cantando con este chico. Y este chico tiene la voz, esa voz potente, bien de balada. Que le da ese toque pop a la canción y la saca de su zona de confort. No es una cumbia estructuralmente dicha. Es lo que lo hace sumamente rica. Que es lo que lo hace ser única en su estilo. La verdad es que tiene ese condimento que te da un no sé qué. Que te termina gustando. ¡Esa fue muy rumba y pop! ¡Esa fue muy rumba y pop! Realmente como que diciendo, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Y de pronto, ¡pum! A Roy entró el platillo. Dijo, ya está, vamos al coro, bailemos, tomemos, carajo. Pero con los arreglos vocares, me compraron. Cuando entraron los coristas respondiendo al cantante, me compraron. El video... Digamos, la pareja es muy estética, ¿no? Es muy lindo los dos. Es como que son dos lindos chicos. Pero me parece que el video no les hace justicia. Digamos que la canción es un hit. Es muy buena. Tiene un impacto muy grande. Ellos dos son como muy lindos. Pero el video es como que no les hace justicia. Esa es mi parte favorita. Esa bajadita. Nunca imaginé que ibas a llegar. Qué envolvente dice eso. Y cuando tú bailas yo pierdo el sol. Y cuando sonríes te quiero besar. Y cuando cambias me puedes matar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar. Yo no imaginé que me iba a enamorar. Quiero que me digas si me ilusioné. Esa parte es muy buena. Te hace un cambio 180 de la estructura de cómo venía la canción. Otra cosa que no le estaba prestando atención es la letra. Es una canción totalmente de desamor. Por eso también en esta parte lo ponen en el video en blanco y negro. Como pensando en la chica. Igual el video. No, people. Wow. Yo creo que esta canción puede ser de mis canciones favoritas. Están en mi top 5. Yo creo que esta canción puede ser de mis canciones favoritas. Los palillos. Te empecé a amar. Eso. Me olvidé que fui. Oh, man. Solo tu amigo. Simple. Somos a maya. Mirá, es de pelo hambrioso. Ahí está. Ahora tiene sentido, gente. Es una composición de la puta madre. Voy a escuchar la de pelo de hambrioso. Pero esta adaptación. No sé cómo será la otra. Pero digo que esta adaptación. Tiene una masterización impecable. Porque está todo muy bien nivelado. Nada sumamente invasivo. Todo parece uno. Los sonidos que encontraron son totalmente ideales. El cantante es excelente. Los coros. O sea. O sea. Literal. No lo estoy jodiendo. Creo que es. De mis cumbias favoritas. De toda la vida. 10 de 10, people. 10 de 10. Si va a mi fucking playlist right now. Me encantó. Pero me encantó. O sea. Cuerpo y sirena de papilón. Necesito un amor de los hermanos Jaipen. Y he sentido amor de los amas y hermanos. Hasta ahora son mi top 3 de las cumbias. De todo. Y fíjense las características de esas 3 canciones, ¿no? Los 3 cantan sumamente increíble. Pero con lo que respecta a la interacción entre los sonidos, las voces y el resultado final. Me quedo con esta. Ahora, el video. El video no. 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 Pero bueno, no sé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustó tanto como a mí? No olviden dejarme sus opiniones en la caja de comentarios. Y a qué otra canción de Amaya Hermanos debería reaccionar. Gracias, people, por ver este video. I love you so much. Bye.